Bueno, te cuento una pequeña anécdota. En Italia 90, cuando dejan los dos días libres después de jugar el grupo, pasamos a clasificar y nosotros vamos a Italia. Y en Italia yo me fui con Don Diego y con el papá de Claudia... A Titoro. Perdón. A Titoro. Lo hiciste vos, ¿no? A Titoro y a Diego. Claro, entonces me fui en auto con ellos, de Roma a Napoli, me fui con ellos. Nos perdimos la ruta, hicimos lo que me divertía en ese viaje, bueno. Entonces cuando llegué y después fueron a visitar, estaba mi mamá. Estaba mi mamá en el hotel y todo, y mi mamá lo odiaba a Diego. Pero lo odiaba en el sentido de que lo miré en la tele y que Diego se peleaba con tontos y mi mamá decía, ¿quién es este? Entonces yo la mandé al frente. Cuando vino Diego a saludar, le dije, ella es mi mamá, te odia. No, yo no odio. No, bueno, pero te odia. Y mi mamá, obviamente, colorada todo, pero desde ese día que la vio, le dijo, no me odie yo porque con los... No, no, Diego cuando empieza a hablar, es impresionante. Entonces, obviamente mi mamá se dio vuelta con... Y no, fue una sensación muy linda y Diego es lo que produce, lo que dice ella. Tiene un aura impresionante. Pasás de odiar a Marlo ahí. Además era el colmo. La primera vez que te encontrás con él, él te dice, vos sos el ídolo de mi mamá. No, no, eso fue... Y mi mamá te odia a vos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.